En realidad yo dudo tanto de ti Por más que intento no me dejo llorar Bebo tu amor y me sienta fatal Pero yo te quiero, bien o mal Habla corazón, que no saben mentir Habla corazón, a todas horas de ti Oigo cosas bonitas y presto atención Habla corazón y yo escucho su voz A veces pienso que no hay nada que hacer Que tú y que yo tenemos poco que ver Pero al final habla mi corazón Dice que te quiero, óyelo Habla corazón, que no saben mentir Habla corazón, a todas horas de ti Oigo cosas bonitas y presto atención Habla corazón y yo escucho su voz Oigo las cosas que hablan de ti Yo no te quiero, yo no te quiero Y ellas dicen que sí Soy obediente, sé que tienen razón Es lo que habla en mi corazón Habla corazón, que no saben mentir Habla corazón, a todas horas de ti Oigo cosas bonitas y presto atención Habla corazón y yo Escucho su voz Habla corazón, a todas horas de ti Habla corazón, a todas horas de ti Oigo cosas bonitas y presto atención Habla corazón y yo Escucho su voz Escucho su voz No te quiero, no te quiero Habla corazón Oh, quiero saber Quiero saber Quiero saber mentir Habla corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video.